Tal vez no lo sepáis chicos, pero uno de los eventos que cada año reúne a más jugadores de Roblox y que es uno de mis favoritos, este año parece que ha sido cancelado. Me estoy refiriendo al evento de los huevos de Pascua, al evento Egg Hunt de Roblox que todos los años nos lo había proporcionado, pero este año, como digo, en principio se ha suspendido. Me podéis poner en comentarios que opináis sobre esta cancelación, me podéis poner si el evento de Egg Hunt es uno de vuestros favoritos o cual es vuestro evento favorito de Roblox. Pero por lo menos estamos teniendo una cosa buena con todo esto, los propios juegos están haciendo sus propios eventos de cazar huevos y ya tenemos nuestro evento de cazar huevos en Piggy. Muy buenas Robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal, hasta que nos encontramos de nuevo en Piggy chicos. Ya volvió a llamarse Piggy, ya no se llama Girti como el otro día que lo habían cambiado de nombre, incluso el personaje de la cerdita era un personaje diferente. Ay, yo ni siquiera estaba, había desaparecido porque tenemos nuevo evento en Piggy, coincidiendo con la supuesta fecha de Egg Hunt de Roblox, que este año, como digo, pues no se va a hacer. Vamos a tener que cazar 12 huevitos. Y en el día de hoy os voy a enseñar a cómo conseguirlos, dónde encontrarlos absolutamente todos y además vamos a desbloquear una nueva skin secreta. Recuerda chicos que si queréis más vídeos de Roblox o si queréis más vídeos de Piggy en el canal, porque supuestamente entre una o dos semanas habrá capítulo nuevo, likecito a tope, ¿vale? No olvides dejar ese pedazo de me gusta, ponerme en comentarios lo que os he preguntado ya y suscribiros si habéis llegado nuevo para no perderos ningún vídeo más, chavales. Vamos a ir a por ello ya directamente. Lo que tenemos que hacer es irnos lo primero de todo al bug 2, porque hay que ir capítulo a capítulo buscando en cada capítulo dos huevitos. En total 6 capítulos por 2, pues 12 huevitos. Y vamos a comenzar por el primero de los capítulos. Vamos a hacerlo todos, vamos a hacerlo de manera rápida, no preocupes que voy a tirarme aquí un vídeo de 25 minutos pasándome los 6 capítulos. Y os voy a enseñar la localización de todos los huevitos. Vale chicos, pues comenzamos. El primero de ellos estaría aquí dentro, así que lo que necesitamos es encontrar las tijeras. Sería lo primero de todo. La verdad, chavales, que a mí no me parece así como muy bien que hayan eliminado el tema de... Y aquí están las tijeras, el tema de lejan oficial de Roblox. Porque claro, está muy bien que lo haya en diferentes juegos, pero no nos dan objetos para ponerse en todo Roblox. Vale, aquí está el primero que sería el huevito de Piggy. Cada huevito es temático, ahí está el primero. Y ahora el siguiente está en la habitación del hotel, la habitación de las puertas. Estaría aquí dentro, así que necesitamos la llave roja y la escoba, las dos cositas. Aquí está una de las llaves y aquí al fondo, por aquí en esta esquinita, estará el huevito. Aquí tenemos la escoba o la mopa esta para fregar la fregona. Quitamos el agüita y aquí tenemos el siguiente huevito, que además es del color de la alfombra. Y ahora no hace falta pasarse el capítulo, nos podemos dejar matar por Piggy e irnos a por el siguiente capítulo. Vamos a por el capítulo 2, el capítulo del supermarket este, de la tienda. Y el primer huevito no hace falta hacer nada porque está en esta primera sala. Fijaos que está aquí, fijaos aquí en el cartel de exit, aquí le podemos dar Piggy, ahí está. Y ahora el siguiente huevito, el número 4, este sería el número 3, está donde el pasto, donde la hierbitan. Por lo tanto hay que encontrar también las tijeras. Ahora abrimos aquí con la puerta verde y ahora hay que buscar las tijeras, chavales. Aquí las tenemos después de haberle dado la cosita esta a la zanahoria. Pone y haberse vuelto un super saiyan. Y vamos a cortar aquí, fijaos, hay que cortar, creo que es este de aquí. No, es este de aquí. Ahí está, fijaos que tenemos a la Piggy de hierbita y ahí lo tenemos, ¿vale? Cuarto huevito, nos dejamos matar de nuevo porque ya sabéis que no hace falta pasarse el capítulo. Y nos vamos a por el capítulo número 3. Pues estamos en el capítulo de la refinería, chicos, capítulo número 3. Y aquí también es bastante sencillo. El primero está, hay que encontrar las tijeras, de nuevo, como en todo, tío. En todos los capítulos se está dando cuenta la utilidad que tienen las tijeras, que en todos hay que utilizarlas como super al principio y super necesario. Vale, pues el primero estaría detrás del coche verde, por aquí escondidito. A ver, a ver, ahí estaría, ¿vale? Y el siguiente está en los dormitorios, así que vamos a buscarlo. Si no estoy mal, creo que es en este. De hecho, es que no hay que hacer nada más, ¿eh? Simplemente, a ver, era por aquí, a ver si me acuerdo. Era por aquí, me tengo que acordar, tío. Aquí está, aquí estaría, perfecto, ¿vale? Pues ahora nos dejamos matar, fijaos que simplemente hay que entrar. Y ya está. Y si los anteriores eran bastante sencillos, ahora este es un poco más rollo, chavales. ¿Por qué? Porque hay que desbloquear el ascensor, todos los pisos o las dos puertas del ascensor. Porque el primero de los huevitos está dentro del ascensor. Vale, ya tienen aquí. Ah, parecía que lo habían desbloqueado ya. Digo, me estaba quejando aquí de todo, pero no, 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 no. Hay que encontrar la llave, chavales. Ya tenemos la llave del ascensor, así que ahora hay que irse piso por piso desbloqueándolo. Sería por aquí, perfecto. Y ahora hay que irse a la parte de abajo. Aunque primero necesitamos la llave roja. Llave roja, madre mía, vamos muy justos de tiempo, ¿eh? Esto es muy complicado, hermano. Abrimos aquí y ahora hace falta otra vez la llave negra. No me da tiempo, hermano. Ahora tengo que repetirlo, fijaos, cinco segundos. No, no, chismen. Por segundo intento, chavales. Yo creo que este es el huevito más difícil que hay de todos. Me lo podéis poner en comentarios. ¿Cuál es para vosotros de los doce que hay? Yo creo que este es el más complicado, ¿verdad? Y comentarios, ¿vale? Eso sí, a veces la llave roja por alguna razón es más fácil de encontrar. Ya tenemos desbloqueada la segunda... La segunda... Esta del ascensor. Y ahora hay que irse a la parte de abajo para poder conseguir el huevito. Y aquí estaría justo en el piso casi de abajo, en el anteúltimo piso. Ahí estaría el huevito. Y ahora necesitamos el extintor para irnos a la parte de abajo a por el siguiente huevito. Quitamos el martillo. Con el martillo tenemos el extintor. Y ya podemos bajar. Ahí lo tenemos. Conseguimos el extintor. Y por aquí en la esquinita está el siguiente. Ahí lo tenemos. Y ahora a dejarse matar. Este mapa, el primero de los huevitos, es muy sencillo. Hay que venirse desde el principio por esta puerta. Pasar por donde está la caja fuerte. Y aquí detrás tenemos el huevito. Pero el segundo de los huevitos hay que pasarse absolutamente todo. O casi todo. Es decir, tenemos que quitar el agua de esta zona de aquí. Lo que necesitamos son los engranajes. Necesitamos uno por aquí y el otro. Pues vamos a ver dónde está. Hay que buscarlo. Necesitamos la tablita. El destornillador. Los engranajes. La llave de abajo. Bueno, que ya casi lo tenemos realmente. Aquí tenemos un engranaje. Mirad. Y ahora vamos a poner esto por aquí. Ya me he dejado el engranaje preparado aquí. Lo ponemos aquí. La llave naranja es la que vamos a necesitar para la parte de abajo. Que es esta de aquí. Bueno, 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 bueno. Qué calidad, chavales. Ya está. Ah, no. Creo que era la verde. No la naranja. Creo que era la verde. Vamos por abajo. Ah, no. Es la azul. Y una vez desbloqueada la puerta de abajo. Tenemos que fijarnos en estas esquinitas. Aquí está. Mirad. Aquí está el huevito. Pues venga. Que solamente nos faltan dos, chavales. Y vamos entonces al último capítulo disponible de Piggy. Ya digo que espero que dentro de una o dos semanas salga el capítulo número 7. Que continúe con la historia. Ya supuestamente el desenlace. A no ser que de repente le dé por hacer un capítulo o un bug 3. Entonces, vete a todos a ver. Bueno, lo primero de todo es encontrar la llave azul. Que sería la primera de todas necesaria para... Bueno, es esta realmente la roja. Pero bueno, luego una vez fuera de aquí. La llave azul sería la primera de todas para poder encontrar el primer huevito. Esperemos que aquí Willow no nos raye mucho la vida. Porque ya sabéis que aunque juguemos con el modo bot o con el modo jugador. Y dejemos a una persona quieta. Tenemos un nuevo bicho por aquí que nos persigue. Desbloqueamos la puerta azul entonces. Llevamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí detrás está el señor P en formato huevo. Y este es el alte último de los huevos de Pascua. Llevamos 11 ya. Lo primero que necesitamos es la llave verde. Que está realmente muy cerquita de todo esto. Vamos a abrir la llave verde. La puerta verde. Y el último de los huevos. Ojo, porque es bastante complicado de ver. Está... A ver si lo encuentro. Aquí. Miradle. Miradle que perreco, tío. Está aquí arriba. Está con el formato este de hierro de metal. Y apenas se ve. Ahora. Habéis oído el sonido de la monedita, ¿no? El chiclín ese. Bueno, pues eso significa que lo hemos conseguido todo. Nos toca matarnos. Ahora sí que lo tenemos. Para poder disfrutar ya, por fin. Después de un buen rato. De la nueva skin. Que ahora lo vemos. Matamos como siempre. Realmente ya sabéis que no hace falta pasar desde los capítulos. Y ahora en la tienda, en extra, deberíamos tener el skin de Pascua. Aquí está. Tenemos a Bess que me lo voy a poner para que podamos verlo. Y después de todo, el sacrificio encontrando los huevos de Pascua. Tenemos la nueva skin. Y que es como una especie de bunny, fijaos. Claro, es un conejito de Pascua, lógicamente. Es un bunny con el cestillo de los huevos de Pascua. Con una especie de aquí de cinta con huevitos de Pascua también. Y con una capucha que parece también un huevo de Pascua. Y chavales, esto es todo. A ver, cuesta bastante. ¿Eso es cierto? Cuesta bastante, bastante. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de este evento solamente dentro de Piggy? Ya sabéis que el problema de este Egg Hunt de este año. Es que los juegos, los propios desarrolladores. Lo están poniendo en sus juegos. Pero claro, esto no nos da ningún accesorio. O ningún ítem dentro de todo Roblox. Solamente en los propios juegos. ¿Qué opináis en comentarios? Yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recuerda darle ese me gusta si es así para más videitos de Roblox y de Piggy en el canal. Recuerda que si has llegado a un nuevo, suscribirte y activar la campanita. Cualquier duda abajo en los comentarios. Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós!